Me gusta, dígame si es una horca que nos viene percibiendo Va a salir ahí, Darío, mira ¿Dónde van a llevar más suelo a ver tu camarita? Nos vemos que es mi caja Nos está viendo con cara de recha ahí Más de mí Es mi caja, es mi mala, es mi caja Es mi caja Mierda, viene a recha, ahora sí viene a recha Mierda, mira, mira, mira Mierda Vamos, vamos, a recoger esa mierda 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 ¿Qué es lo que está pasando, güey? Marico, ¿no viste? Nos voltea esa mierda, Darío ¿No viste cómo pasó, güey? Te cagó el capitán Zulu